Un objetivo común, fortalecer las acciones de cada una y uno de ustedes, que son los que realizarán en sus comunidades, con el corazón y el compromiso que sabemos que tienen por mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Quiero hacerles llegar un saludo por parte de mi esposo, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, que anda de gira, como ustedes sabrán, pero que desde aquí quiero agradecerles siempre el apoyo que me ha brindado, siempre un apoyo incondicional y la confianza que nos ha dado porque ha creído en la importancia de los proyectos que llevamos a cabo desde el sistema estatal DIF, siempre guiados por el corazón y con un compromiso genuino hacia las familias poblanas. Y hoy nos convocó una serie de temas fundamentales para el bienestar de nuestras familias poblanas y quisiera empezar por reconocer la entrega de cada uno y una de ustedes, que han demostrado al quererse preparar y dar lo mejor de ustedes en sus municipios. El trabajo que realizarán no solo representa apoyo y asistencia, sino también esperanza y amor para miles de personas. En este curso abordaremos herramientas esenciales que potenciarán su labor. Aparatos ortopédicos y ayudas funcionales permitirán que personas con discapacidad mejoren su calidad de vida y recuperen su autonomía. Sabemos que detrás de cada entrega de estos aparatos hay una vida transformada, un nuevo comienzo para quienes lo necesitan. Además, el certificado y credencial para personas con discapacidad, que no solo son un documento, sino un reconocimiento a sus derechos, una puerta abierta a más oportunidades y servicios.